Música Simplemente te diré una cosa No será tan fácil olvidarme Soy como un tatuaje que no se borra Te será casi imposible olvidarme Tirarle piedras a la luna, qué tontería Tú sabes bien que nunca la alcanzarías Como no alcanzas sacarme de tu piel Como no puedes cambiarme por él Y a propósito, qué tal te va, me olvidas Puedes vivir sin las caricias que te daba Puedes vivir sin mis manos que te conocen Puedes olvidar de mis, nuestros roces Simplemente te diré una cosa No será tan fácil olvidarme Soy como un tatuaje que no se borra Te será casi imposible olvidarme Hemos sido dos que no se separaban Nos jurábamos amor nunca acababa Teníamos un gran futuro por delante Y ahora separados seguimos adelante Pero no, 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 no Pero no no, 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 no